¿Qué es una situación muy amplia a favor de un proyecto para Carlos Pellegrini? Quizá un poco larga porque uno es técnico y le gusta explicar cómo, digamos, uno tiene fundamentos y demás, trata de explicar lo más posible como para que se entienda a alguien que no sabe el tema, cómo es el proceso de desarrollo y toma decisiones para llevar adelante una obra y cómo es el proceso, como ya lo dije recién, el proceso de una obra no empieza cuando se clava la primera palada, sino que empieza cuando se empieza a pensar y a tomar decisiones de cómo realizarlo y en la gestión de fondos para llevar adelante lo que uno quiere, como yo siempre lo asimiero a una casa. Una casa no es cuando se hace el primer cimiento, sino que uno toma la decisión, la piensa, tiene que obtener los fondos y bueno, es parte de todo el proceso. Primera pregunta que seguramente se hace el oyente, tiene relación con esto, ¿es factible, dígote, contar con el agua potable a nivel de Pellegrini? Bueno, nosotros somos técnicos y diseñamos los sistemas, la factibilidad pasa por una gestión ya después local de las autoridades. Si vos me preguntás a mí, nosotros, bueno, somos una empresa que trabajamos, bueno, una consultora que trabajamos en este rubro y en otro rubro, pero somos, digamos, nuestro origen es el rubro de saneamiento, agua potable y cloacas, y trabajamos en toda la provincia, desde el norte, yo nombré ahí localidades que son muy conocidas, Villa Ocampo en un lado, Tostado en el otro, Vera y demás, Humberto Primo, estamos haciendo también, bueno, muchas localidades y en el sur llegamos, no sé, estamos haciendo proyectos de labor de boya, Arequito, bueno, y en todos esos lados vemos que hay fondos y además vemos en otras localidades que no trabajamos, pero que se están licitando obras, porque participamos también como constructora, ya decía, en los últimos par de meses se han licitado 8 o 10 obras de localidades completas, o sea que es factible, pero hay que tener el proyecto, el cómputo, el presupuesto, porque cuando uno va a gestionar una obra con un funcionario provincial, un ministerio, ¿qué le dicen? Bueno, traeme el proyecto, lo revisamos técnicamente, si estamos de acuerdo y está adecuado, pero ¿cuánto te sale? Bueno, y si uno no tiene el proyecto, el diseño técnico no puede saber cuánto le sale, entonces, ¿cuánto es el costo? Entonces, es el proceso, bueno, ahí se ve si entra dentro de los presupuestos que están disponibles y es la forma de avanzar. Habla mucho, Carlos, de presupuesto, pero digo, lo más importante tiene que ver con conseguir esos recursos económicos como para ir cumpliendo cada una de las etapas. Bueno, cuando me refiero al presupuesto, me refiero al presupuesto provincial que establece la disposición de fondos para este tipo de obras, que por otro lado, yo también hacía mención a un tema que, si bien, o sea, siempre estaba vigente en esta zona, porque trabajo en esta zona, que hace años que se está hablando del tema de los acueductos y demás, que se están empezando a ejecutar, va a demandar varios años llegar a esta zona, pero esto, o sea, si imaginemos que mañana llega la provisión de agua con el acueducto, si no está hecha toda esta obra, no se puede utilizar. Entonces, esto es imprescindible, o sea, toda la instalación de cisterna, del sistema de bombeo y la redistribución, para que llegue, para poder aprovechar esa obra provincial que va a llegar en algún momento, que como decía, tiene un componente que es bastante más oneroso que el agua que se puede captar acá, y que esta obra que se está haciendo de captación y tratamiento es complementaria de la otra. Claro, o sea que es necesario, digamos, esta inversión. Es imprescindible, es imprescindible realizarlo, y además, es imposible realizar toda la obra de captación, perdón, de red de distribución, instalación de conexión domiciliaria, si simultáneamente uno no empieza a prestar el servicio, porque si no sería una obra que queda enterrada ahí, y hoy, las pocas, o todas las localidades que se están incorporando al sistema de acueductos, que nosotros trabajamos en varios, que yo di un poco de ejemplos, de Sauceviejo, Vera, y todas las localidades del norte, Sauceviejo es captado, y una parte de Santo Tomé, que también, digamos, que es con el acueducto, digamos, del centro-oeste, que es el que vendría y llegaría hasta acá, pero el que más énfasis se puso es en el del norte, independientemente del que viene por la ruta 65, que ya hace varios años que está, pero todos esos acueductos, con las localidades que están funcionando, todas tenían sistemas que ya estaban funcionando, si no era imposible hacer, digamos, todo el sistema nuevo, porque se van haciendo por costo, y aparte, no tienen las obras complementarias para aprovechar el acueducto, lo único que hace es un caño que llega a la localidad, con una derivación, una válvula que va a una cisterna, nada más. Entonces, si uno no tiene todas las otras obras, no puede... El resto ya corre por cuenta, digamos, de cada municipio común. Exactamente. Además, ahí hay otro tema también que es muy importante, que no se ve, que después, para prestar un servicio público, hay toda una estructura y una gestión jurídica financiera, que no se puede implementar de un día a otro, si se presta por el Estado, o por una cooperativa de usuaria, lo cual, porque después, como yo decía antes, en estas localidades hay que cerrar mensualmente el presupuesto, entonces hay que cobrar una tarifa, o tener fondos comunales para... Bueno, entonces, no es... O sea, lleva un tiempo, tareas que uno asume como normales, pero eso es que si se va a formar una cooperativa de usuarios, si lo va a hacer la comuna, hay que dictar normas, hay que inscribirse como prestador del servicio, o sea, hay toda una ley para... O sea, una cosa es hacer la obra y otra cosa es prestar el servicio. Son dos normativas distintas y todos, digamos, organismos que intervienen distintos. Ahí, cuando uno empieza a prestar el servicio, empieza a interactuar con el ENRES, que es quien controla el sistema, hay que tener establecidos los análisis de control continuo que tiene que realizar cada prestador, las normas jurídicas que le permitan establecer los derechos y obligaciones de los usuarios, cómo es el régimen tarifario, cómo se ajustan las tarifas, y bueno, después, toda la parte del contrato de concesión y demás, que eso demanda mucho tiempo y si no se hace antes es imposible hacerlo. Una pregunta básica, digo, cómo se consigue, digamos, el elemento vital que es el agua para a partir de ahí distribuirlo. Bueno, eso es algo que en esta zona es bastante, digamos, adquiere bastante importancia. Estamos en una zona geográfica, geológica, donde no es fácil conseguir agua en cantidad y calidad, fácilmente, como en la provincia de Santa Fe, digamos, básicamente el único lugar que tiene esas características son todas las poblaciones que están en la Ruta 11, desde, podemos decirle, desde ahí, Sanjú, la zona de San Justo, hasta Vera, un poquito al sur de Vera, en la mitad de Vera. Todas las otras localidades tienen distintas situaciones, cada una tiene que resolver de su forma. Acá, nosotros creemos que lo más adecuado es utilizar una situación similar, una forma similar a lo que se hace en la localidad del Trebo, en la cual trabajamos, yo soy del Trebo, digamos, y, bueno, estamos trabajando, que es una captación mixta en perforaciones que captan en los limos, que son hasta 30 metros de profundidad, que tienen, digamos, presencia de algunas sales, y acá lo más conocido es el tema del arsénico, y una captación subterránea, en la zona de las arenas, que es a 90 a 100 metros de profundidad, donde hay un caudal mucho mayor, y que tienen presencia de sales que no son tóxicas, que se sacan con osmosis inversas, después que se hace el tratamiento del efluente, que se incorporan a las cloacas, y a partir de ahí se hace el tratamiento. Y a partir de ahí se hace después una mezcla de las dos, se controla que cumplan con las normas, y eso es lo que se provee. Carlos, bueno, me parece que es un, digo, desde lo periodístico, es una información importante para los vecinos de Carlos Pellegrini, lo decía Marina, es el único servicio básico que tiene que ver con la calidad de vida que nos resta, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, y el agua potable, es como por ahí usualmente decimos, si bien no es algo que temporalmente nosotros hayamos sido contemporáneo, pero hace más de un siglo fue el elemento que contuvo las últimas pandemias, que eran, que por supuesto estábamos más localizadas por la menor movilización de la población, pero que eran la fiebre amarilla, el tífu, las gastroenteritis graves, las hepatitis que tomaba toda la población por, digamos, transmisión de bacterias, virus y microorganismos que estaban presentes en el agua. El agua potable y la cloaca fueron, por eso llamamos saneamiento, las obras que cortaron toda esa situación, digamos, pero que nosotros ya la damos por hecho, por sobreentendido, o no la valoramos adecuadamente, porque cuando nacimos, éramos chicos y ya estaban instaladas.